Música ¿Qué pasa amigos? ¿Cómo están? Hoy estoy aquí en San Juan del Río Fíjense que me comuniqué en la mañana con mi compa de Yedastro King Y mi camarada Pony también Para comentarles que estaba disponible acá en San Juan del Río A ver si tenían viaje Y me dijeron que si quería ir a descargar el poderoso enano Entonces voy a echarme un localito aquí a Tequisquiapan desde San Juan del Río Y a ver que sale después ¡Ale! ¡A buenas! ¡Gracias! 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 ¿Qué tranza? ¿Cómo anda el chavalón? Bien bien ¿Cómo estás? ¿Felga chaval o qué? ¡Ya vamonos! Todo mi bola Suerte con todo ¿Ale cierras? ¡Dios por favor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Aquí voy entrando a avenida central Esta es la entrada El sur De la ciudad Cuando vienes de la ciudad de México o de Querétaro Sobre la pista Mientras aquí a la avenida central En la mano derecha tenemos la Kimberly Clark De México Y ahí en el semáforo a la izquierda Esta la avenida Juárez Y no voy a Tequisquiapan como dije hace rato voy a Un pueblito antes que se llama San Nicolás Ahí está el cliente es una fábrica Recicladora de Cartón Solo me tengo que ir sobre esta avenida Y luego se convierte en carretera Tequisquiapan Y justo antes de San Nicolás Ahí está Ahí está el cliente Tres Ahí está el cliente Y ahí está el cliente Y ahora es el cliente Dzo Dzo Tres Tres ¡Gracias! 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 ya donde voy a descargar en esta fábrica nada más estoy esperando que me hablen ya me reporte ah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! estoy esperando que terminen de descargar ya les faltaban como unas 8 tarimas más o menos para terminar y ahorita que bajen todo paso a la báscula a pesar de salida y eso va a ser todo vamos a guardar el carrito a ver a ver que más sale más adelante a ver si sale otro viejecito otra postura aprovechando que voy a estar aquí ya quedó amigos ya está recibida la carga está el papelito nada más voy a la báscula a pesar de salida y que me den este el ticket y fuga y 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 ya es invierno no aquí en san juan del río el calor se siente como en verano igual durante el día en la noche está medio fresco pero no tanto no exagerado no hace tanto frío está muy bonito el clima la verdad y 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 Gracias por ver el video 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 Hasta luego